Los grandes partidos que están en una batalla constante, pero atención que los partidos del centro-derecha están en una guerra total en estos instantes. Miren lo que dice esta noticia. Dice, Vox, última ya su macroevento político, irá a la guerra total con el PP antes de las europeas. Atención a esta noticia, que volvemos a antes del 23J, entre uno y otro, la casa sin barrer. Señor Simón, ¿qué opina usted de que se prepare la guerra total de Vox contra el Partido Popular? Porque al final son incapaces. O sea, ¿para coger el poder? Sí. O sea, ¿para coger un carguito y llevarse el dinero? Sí. Ahora, ¿para salvar a España son incapaces de llegar a un acuerdo de un frente común contra Sánchez? ¿Esto cómo es? ¿Me lo puede usted explicar? Mira, yo se me queda la cara de vergüenza cuando veo a los políticos de mi país en líneas generales. Lo comentábamos antes, fuera de cámaras, la derecha española siempre ha estado partida, rota. Aquí cada uno tiene que tener su protagonismo. También es cierto que el partido, no entiendo muy bien esto del Partido Popular, este giro hacia la socialdemocracia que tiene Feijó y que ha hecho sobre el Partido Popular, y que se deje arrastrar por los comentarios de estos son los fachas, por los de Vox, ¿no? Y son los xenófobos y son... En fin. ¿Qué pasa? Que ellos se peguen es malo para España, bueno para la izquierda y malo para todos los españoles, para la colectividad. O sea, yo creo que los líderes de esos dos partidos tendrían que sentarse, recapacitar y decir, vamos a luchar por un objetivo común, que el objetivo común tiene que estar por encima de sus ideales y de sus principios, me refiero a los de su asiento, su cuota de poder, etcétera, etcétera. O sea, ahora mismo es que nos jugamos más. Pues es lo que decías, ¿no? O sea, es que nos jugamos España. Yo creo que esto la gente no es consciente, pero ¿qué queremos? Creo que esto pasará. Exacto, pero ¿qué queremos? Sí, pero es que la gente que vivía en los Balcanes también pensaba lo mismo. ¿Y cómo han acabado? ¿Cómo han acabado? Acabaron con una guerra brutal, brutal, en plena Europa. Es que, claro, la gente... Y sin irnos a los Balcanes en el 36 en España. En el 36 en España, sí. Era muy parecido. Exacto, si no nos tenemos que ir tan lejos. Entonces, ahora no es el momento de estar desunidos. Ahora es el momento de acercar posturas y de apoyar. Este es el momento, y yo lo vengo diciendo siempre, cada vez que tengo una cámara y un micrófono adelante. Este es el momento de, si estás en el bar, defender tus ideas y de poner en vergüenza al que no las defiende. Y de luchar. Cosa que antes, previamente, sí que hacían los socialistas y los de izquierdas. Eran los que podían, ¿no? Y sacaban pecho y no sé qué. Pero, no, hay que luchar. Todos hay que luchar. Y todos tenemos que luchar unidos. Cada uno en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Y la máxima representación de eso, ahora mismo, son los líderes de los partidos. Yo creo que por responsabilidades debemos de todos exigir que estén unidos, hagan un frente común y se dejen de gilipolleces. Yo quisiera, y además con toda la humildad del mundo, ceder mi turno a nuestro querido catedrático, porque de verdad que nos da unas lecciones que, bueno, son lecciones magistrales cada vez que abren la boca. Y yo, humildemente, a su lado, le regalaría mis turnos. Pero yo lo que quisiera era apuntar la verdadera crisis que tenemos en este momento. Para mí es una crisis intelectual, como antes muy bien hablábamos. ¿Por qué? Porque no hemos superado la generación del 98, Ortega y Gassay con España invertebrada, un amuno, me duele España. Es que esto no lo hemos superado. Pero es que tampoco hemos superado lo que fue el regeneracionismo de 1927, con Machado, españolito, que vienes al mundo, una de las dos, España, sa del arte, el corazón. Es que yo creo que esta crisis verdaderamente intelectual que tenemos en este momento de pensar en la nación, de pensar en las circunstancias que tenemos en este momento, no las hemos superado bajo ningún concepto. Y tenemos que verdaderamente recurrir al hecho de defender la nación desde un punto de vista emocional. Porque se nos está rompiendo España desde el punto de vista racional. Porque desde la racionalidad más pura nos estamos dando cuenta que el término de español, como antes decía nuestro admirado catedrático, el término de nación y nacionalidad ya se está confundiendo por la nacionalidad de la nación y no la nación por la nacionalidad. Vamos al tema. ¿Qué opina de que se esté preparando una guerra total? Ahí quería ir. En esta crisis intelectual que también ha caído la derecha, que es que parece mentira, porque que la izquierda caiga, porque son unos indigentes intelectuales, pues evidentemente sería normal. Pero que la derecha caiga precisamente, repito, en esta dualidad de la generación del 28 y de la 27, parece que no lo hayan estudiado. Y que en este momento no pacten por el bien de la salvación nacional, evidentemente que el Partido Popular habrá que denunciar absolutamente, repito, absolutamente su acercamiento al PSOE. Porque el PSOE es golpista desde que nació. Pero es que no podemos ir desunidos cuando tendríamos que ir por circunscripciones electorales. Ante la cita electoral de la Unión Europea. ¿Quién cree usted que tiene la culpa del enfrentamiento entre PP y PP? Esta crisis intelectual de los políticos. Es que no podemos creer en los políticos. Es que la presidencia del Partido Popular y la presidencia de Vox en este momento, por encima de ellos, está, repito, la nación y estamos los españoles. Y ese es el concepto intelectual a recuperar. Ese es el concepto universal, como muy bien decía nuestro catedrático. Pero diciendo eso es muy claro, ¿quién cree usted que es el que hace que las distancias entre los partidos? Los dos. Los dos. Y ese es el problema. Antes nuestro admirado catedrático estaba diciendo que hemos perdido el sentido de la universalidad, de lo que hemos conquistado y lo que ha representado España como nación en el mundo. Y precisamente eso es lo que nos falta en este momento. Trascender los partidos políticos, trascender la división de las tierras de España y trascender la división de la lucha de clases para recuperar España como sentido de la unión frente al resto de las naciones y frente a los enemigos de España. Y esa es la única verdadera argumento intelectual que tendríamos que en este momento emplear. Esa unión que nos ha hecho fuerte, que nos ha hecho descubrir el resto del mundo, ser la nación más grande en extensión, la más poderosa y la más extensa. Y intelectualmente hablando, la más rica es la que hemos perdido. Y en este momento tenemos al Partido Popular y a Vox que no se dan cuenta ni siquiera quién era Santa Teresa de Jesús o Sol Ángela de la Cruz. Bueno, muy bien. Pero gracias Fernando por lo que dices y lo que me dedicas. Yo aprendo mucho de ti. No, no, por Dios. Como de todos. No, no, no. Sinceramente no. No vamos a poner con diplomacia vaticana. Vamos a ser. Es verdad, ¿no? Vamos a ver. Yo creo que aquí hay un vicio congénito a la pregunta que nos hace nuestro amigo. Y es que la propia estructura de la organización política del sistema de partidos, del Estado diríamos, administrativa del Estado, hace que los partidos se deban primero al partido que al fin para lo que tenían que servir, que era la nación, como tú dices. Por ejemplo, Sánchez no tiene ningún problema con Susana Díaz, con Yolanda Díaz. Y sabemos claramente que se llevan a palos. Sánchez a sus socios no entra en una guerra abierta. Y ya vemos lo que le hace Junts a Sánchez. Sin embargo, el Partido Popular y vos, o sea, sus diferencias las hacen constantemente como si fueran cosas diferentes. Cuando uno es una excisión del otro y tienen más cosas en común que diferencias. Sí, sí. En el caso del Partido Socialista y lo de Yolanda. Esto es una cosa circunstancial y es coyuntural. Se ha hecho, se ha hecho un montaje, ellos lo saben, para no perder el poder y para no soltar el poder. La finalidad última del pacto es no perder el poder. Sánchez sabe que sin sumar no se había quedado con la moncloa. Es decir, es un montaje. ¿Cuál es la finalidad última? Conseguir el poder. Esa es la finalidad prácticamente de todos los partidos. Pero ese es el medio que uno utiliza para coger el poder para un fin más allá, que sería más alto. Defender al Estado, la Nación y al pueblo español. Debería ser. Bueno, lo de eso es una cuestión circunstancial. El caso de la derecha. Tienen el vicio congénito que tienen un problema que su propio partido se antepone, o los intereses del propio partido se anteponen a los intereses generales, que es para lo que deberían estar llamados. Por lo tanto, es un problema de identidad. Aparte que, claro, esos partidos, como juegan así, y la propia estructura les permite ese vicio congénito, porque imaginemos si nosotros tuviéramos un sistema representativo a lo anglosajón o a lo inglés, mejor dicho. Que un representante tiene, se pega por su representado, porque sabe que si no, no sale. A que las cosas no serían igual. A que las cosas no serían igual. Ahora lo primero que tienen que defender es su parcela y su poder. Claro, el PP, el interés que tiene, es decir, después de todo el palizón que le han pegado con los fachas que son los de Vox, voy a ver, ya he cogido el espacio de Ciudadanos vistiéndome o travistiéndome de un hombre de gente de centro, que probablemente lo son, o socialdemócratas, como decía Fran, y ahora lo que tengo es que eclipsar al otro partido. No le otorga la capacidad de decir, usted tiene un suelo electoral que probablemente está en los 10 o 11% de votos, que sí es lo que ha hecho la izquierda, y eso quiere intentar cargárselo, o está la voluntad. Por tanto, el vicio congénito les lleva a defender primero su trinchera, antes que los intereses generales. Podemos decir lo importante que serían los intereses generales, pero están llamados a eso. Ahora que van a haber elecciones y entramos en un año electoral, claro, la cosa está clara. Ahí está la necesidad. Claro, serían muy patriotas si pactaran, pero es que es muy difícil ser patriota cuando los sillones están en juego. Muy rápido con el sistema. Yo dos cosas que, la primera es información, de un chismo reo, pero es información, esto ha existido. Y lo que voy a contar, la gente lo puede comprobar googleándolo. Cuando Feijóo accede a la presidencia del Partido Popular, mantiene una reunión secreta, que ya no es secreta, porque, desgraciadamente, claro, porque tú intentas mantener una reunión secreta con Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez deja de ser secreta, se fueron allí a Andalucía, a Huelva, a donde sale ahora. Bueno, se fueron a Doñana, y donde le propuso un pacto de no agresión, y de que quien ganara las elecciones, el otro partido la apoyaba. Esto en secreto, y no iba a haber ni imágenes. Bueno, creo que tardaron dos semanas, como mucho, en publicar las imágenes, y que alguien del Partido Socialista, en su momento, filtrase lo que había dicho Feijóo. Esto a Feijóo le sentó fatal, y empezó a ver el calibre de este hombre. Pero tenéis que tener en cuenta la segunda parte, que yo la digo. Una persona de derechas del Partido Popular, o que vote al Partido Popular, tenderá a votar a Vox. Pero el presidente del Partido Popular, hacia donde quiere remar, no es hacia los votos, no quiere quedarse con los votos de Vox. Quiere cogerlos de ese PSOE más socialdemócrata. Y él tira hacia ahí porque es su naturaleza, es lo que él es. Entonces, claro, ahí por eso surgen muchos roces. Porque no es, o sea, al final, Feijóo no es un personaje de derechas. De hecho, lo ha reconocido. Él votó a Felipe González, y le gusta la socialdemocracia, que es lícito.